La Panda Producciones presenta En su gira mundial Llega a Firenze Y celebrando su 55 aniversario El Gran Combo de Puerto Rico La Universidad de la Salsa Por primera vez a Firenze Cantando sus mejores éxitos Que tú me tienes hablando de noche y de día Domingo 15 de octubre El Gran Combo de Puerto Rico Mis amigos de Firenze, Italia Somos el Gran Combo de Puerto Rico Para invitarlos el domingo 15 de octubre Al Sporting Club Ahí estaremos tocando todos nuestros éxitos Así que los esperamos En Sporting Club Vía Day Campini 162 Campi Vicencio Firenze Además invitados de lujo A partir de las 18 horas Será una noche magnífica Informes y reservaciones al 327 95 11 35 5 El Gran Combo de Puerto Rico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video